Hola amigos, colegas y aficionados que nos miran en el canal, en esta ocasión hablaremos de cómo saber si los inyectores de tu auto están funcionando de manera correcta, así como también el funcionamiento de este mismo, así que quédate hasta el final del video para que aprendamos los métodos que debemos usar para diagnosticar problemas en este componente vital en el auto. Y como es de costumbre, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, así que comencemos. Como sabemos, los inyectores son simples solenoides y como todo solenoide, está constituido por una simple bobinada alambre que al circular una corriente se convierte en un electroimán, la cual alza la aguja del inyector para dejar pasar el combustible. Los inyectores del auto necesitan de dos elementos para poder activarse y estos son una alimentación de 12 volts, la cual es proporcionada cuando la llave de encendido está en posición de ohm. Y el otro elemento que se necesita para que los inyectores se activen es el más importante, la cual es la señal negativa pulsante del tipo PWM. Estas PWM o por sus siglas en inglés Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso son las encargadas de abrir y cerrar de manera controlada a los inyectores. Más adelante hablaremos más a fondo de las PWM que son vital para la regulación de los inyectores. Ahora empecemos con las principales fallas en los inyectores y soluciones. Microfiltros sucios o tapados. Los microfiltros como su nombre lo indica son pequeños filtros que se encuentran en la entrada de combustible del inyector y su función es dejar pasar el combustible lo más limpio posible. Este componente es muy común que se ensucie y se tapen impidiendo que el combustible entre al inyector, lo cual provoca que el inyector deje de funcionar correctamente. Solución. Para poder solucionar este problema será necesario desmontar a los inyectores del riel y con una pequeña pija enganchar a los microfiltros que se encuentran en la entrada de combustible del inyector y sacarlos a presión. Cuando hayas conseguido sacar a los microfiltros deberás reemplazarlo por unos nuevos para así reparar al inyector. Se recomienda lavar a los inyectores por ultrasonidos en un laboratorio o si puedes lavarlos a base de boya con líquido presurizado. Aguja de inyector atascada. Este fenómeno ocurre por la suciedad del inyector o resina que queda de los químicos del combustible. Eso hace que la aguja del inyector no selle de manera eficiente provocando que el inyector inyecte más combustible de lo habitual y por lógica exista un consumo excesivo de combustible. Igual puedes sentir que tienes fallas en los cilindros del motor e inestabilidad en la misma. Solución. El lavado de inyectores por ultrasonido es uno de los métodos más confiables y efectivos para poder destruir toda la suciedad que el inyector tiene por dentro. Este método trabaja igual como cuando una persona va al dentista y retira todo el sarro de sus dientes y este lo limpia por medio de ultrasonido destruyendo toda la suciedad. Por eso es uno de los métodos más efectivos en la limpieza de los inyectores. El otro método es lavarlo con químico lava inyectores la cual es igual eficiente pero no ofrece las ventajas de lavado por ultrasonido. Solenoides del inyector defectuoso. Esta falla ocurre cuando las bobinas de alambre del inyector se ponen en cortocircuito o abierto lo cual ocasiona que la corriente no pase a través de las bobinas impidiendo que se active la aguja del inyector. Otra falla igual que puede ocurrir es que las bobinas de alambre agarren mucha resistencia lo cual ocasiona que la corriente que circula por la bobina no sea lo suficientemente fuerte para poder alzar la aguja del inyector. Esto ocurre porque la bobina se quema y ocasiona que su resistencia incremente. La resistencia normal con la que un inyector trabaja es de 10 a 16 ohms pero hay inyectores como las de la captiva que su resistencia llega a bajar hasta 3 ohms. Por eso será necesario que se investigue la ficha técnica del inyector a la que se le realizará la medición. Diagnóstico y solución. La manera más fácil de saber si el solenoide del inyector está funcionando de manera correcta es colocar terminales hembras a la terminal 1 y 2 del inyector y colocarlos a batería. Uno a positivo y otro a negativo y escucharás un sonido característico de que el solenoide está funcionando correctamente. Otra forma para saber si el solenoide del inyector está funcionando de manera correcta es que realicemos medición con el voltímetro. Debes de medir resistencia entre las terminales 1 y 2 del inyector. Debe de tener una resistencia aproximada de entre 10 y 16 ohms. Si notas una resistencia mayor a 20, 25 o más entonces tienes un inyector defectuoso y deberás reemplazarlo. Ausencia de pulsos de la unidad de control electrónica. Cuando la unidad de control electrónica deja de mandar pulsos negativos o señal es obvio que el inyector dejará de funcionar. Debido a la ausencia de pulsos podemos dar un mal diagnóstico y cambiar el inyector sin saber si está funcionando o no. Diagnóstico y solución. Para saber si existen pulsos de inyección necesitaremos un foco de prueba y observar si cuando intentamos arrancar el motor el foco de prueba se ilumina de forma pulsante. Si observas que no existe pulsación en el arnés del inyector entonces hay dos probabilidades. Una, que el cable de señal del inyector esté en circuito abierto y no deje pasar la señal que viene de la computadora del motor al inyector. Y para solucionarlo deberás de contar con el diagrama y medir continuidad desde el cable de señal hasta la EQ. Número 2. Que la computadora no esté mandando señal porque el driver o controlador del inyector está dañado. Y para poder solucionarlo deberás llevarlo con un técnico especialista en reparación de computadoras automotrices. Cabe aclarar que cuando en todos los arneses del inyector no hay pulso no significa que la EQ esté fallando. Existen otras causas por la que esto pasa. Arriba te dejaré un vídeo en la cual explico por qué un auto no arranca. Ausencia de 12 volts de ignición. Para que los inyectores puedan funcionar es necesario medir una alimentación de 12 volts de ignición en el arnés del inyector al momento de colocar la llave en posición de ohm. Para realizar esa medición lo puedes hacer tanto con el voltímetro como con un probador de corriente. Solución. Si no observas una medición de 12 volts de ignición cuando colocas la llave en posición de ohm existen varias causas. La primera es que haya fusibles fundido la cual impida el paso de corriente al inyector. Para ello deberás buscar en todas las fusibleras el fusible fundido y reemplazarlo. Si se vuelve a fundir entonces tienes algún cortocircuito. Segunda puede que el cable esté en circuito abierto o aterrizado a tierra. Si este es el caso tendrás que reparar el cable o hacer una nueva conexión que alimenta los inyectores cuando pongas el contacto en posición de ohm. Cómo probar inyectores del auto. Prueba de solenoides. Paso número 1. Coloca dos cables con terminales hembras en las terminales del inyector uno a cada terminal. Paso número 2. Coloca la batería del auto los cables del inyector uno a positivo y otro negativo. Paso número 3. Al colocar las terminales del inyector uno a negativo y otro a positivo escucharás un sonido característico de la activación del inyector. Esto significa que el solenoide del inyector está funcionando de manera correcta. Si no escuchas que el inyector se activa entonces esto significa que el inyector está quemado y tendrás que reemplazarlo. Pruebas de inyección. Saca el riel de inyectores afuera pero debes de desconectar los arneses de la bobina de ignición para evitar algún accidente. Arranca el auto y observarás que los inyectores comenzarán a pulverizar. Si todos los inyectores pulverizan entonces los inyectores están funcionando de manera correcta. Pero si llegarás a detectar que algún inyector no pulveriza o pulveriza muy poco en comparación a los otros entonces tendrás que reemplazar este inyector por uno nuevo. Prueba de goteo. Para hacer esta prueba deberás sacar el riel de inyectores y limpiar las puntas de los inyectores con un trapo y hacer que la bomba trabaje sin que el auto arranque. Si observas que en algún inyector hay filtración de combustible entonces ese inyector está fallando y tendrás que lavarlo por ultrasonido o reemplazarlo. Todas estas pruebas son muy sencillas de realizar pero si deseas hacer un análisis más profundo debes de llevar a los inyectores a un laboratorio para hacer todas las pruebas de manera más profesional.